señores tenemos aquí a dj masacre hd la masacre hd que está con nosotros aquí presentando un tema nuevo también dice un tema nuevo también está presentando nosotros hablar un poco a la gente donde podemos conseguir tu música para que le sigamos dando seguimiento a tu trabajo todavía no está en plataforma digital solamente está en youtube en youtube nada más aunque tú me entiendes trabajar en ese proyecto hay una aplicación muy buena una distribuidora muy buena que distribuye tu música en la plataforma digital se llama Amos y también en CD Baby tú creas un usuario creas un usuario en CD Baby o en Amos y ahí tú sigues las instrucciones y subes tu música y ellos se encargan de distribuir en todas las plataformas digitales más sencillo ellos se cobran un porcento pero te hacen el trabajo el trabajo pero no te cobran no te cobran por tu brega ellos trabajan y después bregan ellos la distribuyen si dio el palo también tienen el palo ellos ellos tienen un 10 creo yo que es un 8% se encargan de distribuir tu planta música en todas las plataformas digitales todas está bien desde tiktok hasta la más sofisticada que es Spotify Apple Music todo eso lo cubren ellos ok entonces bueno que lo organice ¿verdad 56? porque no se sabe dónde está el palo ya que nadie sabe ¿verdad? 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 ya que está legalizado ahí entonces masacre tú trajiste una cosita para nosotros si vamos a poner una ahí para que la gente escurre trajiste una cocuita y trajiste una cocuita con un poquito de leche por encima y dos panes en cinco trajiste una cocuita señores vamos a escuchar el tema de masacre HD la nueva propuesta si dicen pero yo tengo un calor como si no hubiera aire yo no siento el aire ¿está llegando el aire ya? no, no está llegando ¿no? no, no está dando el aire está tomadito no puede estar tomadito porque ahí está bajito no, es que está yo no entiendo yo no lo siento el aire pero es que hay calor ese es que está tan caluroso hoy día hay que ver lo que está pasando hay que chequear párateme ahí y dame ese dato me está preocupando ya oh, comí esta vaina pero está con un bachatito de la vaina que vino el masacre espérate ¿no estás dando el aire? soy hablando el verdad ahí sí ¿qué? el frío sí es nosotros que estamos calientes no, no, yo tengo frío hasta yo tengo frío no, pero vea que hay que DJ Brian preséntame este tema si suelta tíramelo de nuevo ¡tum! de nuevo ¡tum! ¡ay! 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 si yo te agarro con este macizo te guarda en la cama después en el piso si yo te agarro con este macizo te guarda en la cama después en el piso macizo, 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 macizo aguanta ahí, espérate aguanta ahí, espérate aguanta ahí, aguanta ahí pero vea acá empezamos con bachata yo estoy diciendo ¿qué quiere que está poniendo bachata? ¿qué hay que ha hecho eso aquí en la vega? ¿y este juvidero, loco? no ¿más sagrín de juvidero? incluso es que esto me subió de la mente púe pómalo, pómalo esa vaina de nuevo pómalo esa vaina de nuevo espérate yo tengo que ponerlo en otro lugar espérate tengo que escucharlo en otro sitio espérate, espérate, espérate sácale pala por ahí y háblame de ese proyecto cómo nace, cómo nace la idea bueno, como te digo o sea nosotros yo ese tema no es mío solo, sino con un daddy fresh con un amigo mío que está ahí conmigo cantando daddy fresh daddy fresh daddy fresh sí lo que pasa es que nosotros paramos en un callejón ajá en cubra en cubra está el tiempo entonces tú y yo así ve da, da, da si yo te agarro con este macizo te guardé la cama después en el piso jajaja ¿pa qué fue eso? ¿y pa qué fue eso? ay, ay, ay cuando me cantaba cuando me cantaba y yo y pa, y pa cuando fue nada para el estudio que yo hago así me hice mi video y coro a mí me hice mi video sí, porque era de la mente toda la vaina y yo pensando que concha le pareció preocupado porque el coro está durísimo y estoy así pensando y pensando y cuando yo escuché que un chamacito dijo que un piso ajá yo piso 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 macizo macizo y ahí fue que me entró la vaina ya, ya llegó la musa dice en esa vaina se camina así es cuando la vaina esté en el momento que tú tienes que desarrollarla sí, claro si no, la macate entonces estábamos en el estudio yo llamo el pan a mí a los de Israel le digo pues no, para que tú un montón un montón un montón un montón un montón entonces ahí fue que nosotros lo hicimos entonces a lo primero no me gustó ajá porque yo quería que entrar como un sancito al comenzar claro ahí fue que yo dije méteme esta bachetica allá delante para pandoizar los tíos porque nadie ha hecho esto aquí en la vega nadie eso no había escuchado a sinceridad no había escuchado a nadie con eso ahora yo soy que voy a venir con un código que voy a cambiar el sistema de la vega lo voy a cambiar hay muchos hay muchos que dicen que están cambiando el sistema de la vega eso es mentira no está trabajando hay muchos lo que dice mira los tíos de aquí no son malos ninguno no son malos tienen su talento lo que pasa es que ellos hablan con la boca y no como te digo no demuestran ellos hablan y no demuestran hay coño HD 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 o sea es que ellos hablan mucho no que yo estoy esto que la vega esto que esto y el otro demuéstrenlo demuéstrenlo es verdad es verdad tiene que demostrar con hecho bla 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 es verdad 56 tenemos aquí mucha gente que son que duro que son los que están representando la vega aquí son duros aquí hay gente tú me sacas cinco como yo quiero grabar yo te lo voy a sacar una vez dime cinco porque tú dices quiero grabar con este este y este cinco o sea cinco que estén trabajando bien en la vega deme mira ahí está los menores que son Kylian y Ellis K durísimo durísimo la música yo me tripeo pila está duro tan duro entonces está anti-dema que no se saca de ahí no anti-dema es duro también está el mouse 23 ay mío personal el mouse duro también está psicópatel menor y está déjame ver quién es que hay pila hay pila que me gusta ahí tenemos mucho tenemos el cipoing ahí también vegano el cipoing vegano neto la pregunta mía es un ejemplo ¿por qué es que todo el mundo le tira el cipoing? no vea vea pete pete no 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 ¿por qué pasa? jajajajaja jajajajaja ¿y por qué es que que el cipoing se ha ganado ese refugio de los artistas dominicanos europeanos? lo que pasa es no fíjate ¿por qué? porque él se lo ganó eso fíjate él se ganó eso ¿qué fue lo que está haciendo el cipoing? que lo veo que este mundo va a querer tiene una mala fe no sé si ella le ha quitado eso pero él tiene una mala fe grande antes sí sí está más que usted ha cambiado pero ahora yo no llevo nada con él porque yo no lo conozco y él tampoco a mí él no sabe quién soy yo yo sé quién es él yo lo he escuchado tú me entiendes pues rumores y tú me entiendes pero yo no llevo nada con él nada llevo yo con él si hay que grabar con él se graba porque es tu negocio esa es la vuelta negocio es un negocio claro y si ella y si si hay que reír dice su nomita y ya ya y se ha trabajado y se ha trabajado porque aquí estamos para trabajar estamos para trabajar no, no, no me venga con vueltas que a mí me gusta este tema ¿con qué es que tú le vas a dar? con el basito vamos a escuchar esa vaina vamos a escuchar esa vaina ajá quiero rabo para molo ahí esto es una bachata esto es en bow oh hey 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 ok si yo te agarro con este macizo te guarde la cama después en el piso hey hey macizo 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 hey OK 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 El macizo Masacra tiene El macizo El macizo Masacra tiene Masacra tiene Mami abrime paso Que llego sin tu hermano no me abre De veces me antoje de tu toco Es que tu sabes que soy peligroso Y en estas vueltas yo te lo destrozo Y digo 1,2,3,4 No te me agaches que tu es lo de barato Y digo 1,2,3,4 No me grites mucho y pongasame en cuatro Es que el macizo es algo bagata Con pile y chorri que están arrebatando Es que el macizo es algo bagata Es que el macizo es algo bagata Con pile y chorri que están arrebatando Es que el macizo es algo bagata Con pile y chorri que están arrebatando Chiro Bachata también escuchando El macizo 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 ¡Dios! ¡Me vamos a ver, Dios! ¡Ay, coño! ¡El final! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Ey, HD! ¡Me gustó, me gustó ese dembow, dembow, nitido! ¿Cómo se llama el compañero que está contigo ahí? DaddyFresh DaddyFresh ¿Por qué no tenemos DaddyFresh acá? ¿Para que nos hablan un poco sobre el serverista también de eso? Hay que hacer la diligencia ¡Claro! ¡Claro! ¡Masacre! ¿Tú tienes fecha específica para soltar esa vaina? Porque esa vaina está dura Todavía no se ha dado Vamos a organizar en las plataformas digitales Y luego le vamos a dar para afuera eso Porque hay que organizar Hay que organizar los obligados eso No puedo soltar las cosas así para la calle Porque ya que es un solo juidero y vaina Pero, óyeme Bueno, está bien Yo iba a hacer una frescura Pero lo voy a dejar tranquilo ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué pasó, gente? Óyeme Yo necesito que por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos Que no digas No, por lo menos que me haga un tema Que yo quiero Fíjate Yo quiero un solo Un solo Es un solo que yo quiero Yo no quiero tanto Yo no quiero un chin Un chin Yo no quiero una más ahora mismo Un chin Un chin Un chin Un chin Un chin Un chin pa' los tigres Un chin pa' los tigres Porque sabe que no puede ser más así En una Sabe que los creen Él no puede ser más así No No se puede ir así Él no puede ser así Tiene que irse por lo menos Con un par de ramazos Y antes A lo que tú vas buscando Dime tres artistas veganos Que tú dices Que no Que no van por parte Ay, siabas Ay, no, espérate Ay, 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 ay Ay, qué lío Haz tú pensar Para ti Para ti Para ti Y ese Y si me hubo un problema No, hombre No, hombre Es tu opinión Ellos tienen que respetar Tu opinión Ay, Dios Para mí Yo tengo mi opinión Lo que son buenos Y lo que los Y lo que son malos Pero es mi opinión Como te quiero escuchar Es tu opinión A sacar las cosas malos Aparte Tu opinión Yo puedo mostrar de ti Yo puedo mostrar de ti La opinión es tuya Dije Chupón, dije Chupón Dame tranquilo Lo que pasa es que Este tigre trajo un tema Y que macizo Asizo 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 Y vaina Esa ven a te poner Tú sabes Tú, 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 tú Tú sabes que recorre El chamaquito Oye, se va a meter en esta vuelta El masacre chede Si no se mete Le doy un plomazo Masacre Claro, ok Yo creo que tu plaga un colito A esto, un colito A esta vaina Un colito Un colito Un colito Un colito Un colito Una chichita Un colito Pero, para Le voy a tirar un beso Ay, coño Yo no se iba a ir 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 Tiradera Hay que curar a ese Tú me entiendes Repitele nuevamente A los tigres Y a las mamichulas Tus redes sociales Para que vayan a seguirte De una vez Mira, en Instagram Tú me puedes buscar Como el Rayita bajo Masacre Rayita bajo HD Rayita bajo Oficial 19 En YouTube Me puedes buscar Como el Masacre HD En Facebook También Pero, ¿y ese Instagram tan largo? ¿Cómo es el Instagram? ¿Y qué Instagram del Diablo es ese Tan largo? ¿Pero tú Oíste? Rayita arriba Repítelo Repítelo De nuevo Mira, ¿cómo Que dice Cosa? Hay una Que dice 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 Que La Manita arriba Manita abajo Todo lo que Te va a matar Maniquita Maniquita Para adelante Maniquita Para adelante Todo lo que Te digas Para ti Tu mamá Repítelo Nuevamente Para que A la gente Le llegue Ese tema Mira, a ver Lo voy a cambiar Ahora mismo Para que lo cojan No No Lo voy a cambiar Para que lo cojan Fácil Está largo Está largo Está largo Para que lo cojan El Masacre HD 19 Ya Pero no Usa el otro Es el flow El de arriba Dime el otro Dime el otro Dime el otro O sea, es fácil Porque Él Rayita abajo Masacre Rayita abajo HD Rayita abajo Oficial 19 Para que Para que no quede pegado Esto es como muy feo Eso es muy feo Cuando no viene El distanciamiento Está mal No 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 Masacre Gracias Masacre Muchas bendiciones Para tus proyectos Me gusta tu chercha Tu vaina Porque tú Un chamaquito Que está Representando en la vega Y está Siempre Demotrando Un ejemplo Como te digo que no es hablar, es demostrar un ejemplo como tú estás, siempre un ejemplo con tu música al 100%, eso es muy bueno muy bueno, y te bendigo tus proyectos, bendiciones para ti, para tu familia, y todas las cosas y vamos a romper, te tienes el apoyo de la que Callejón Música, Radio Chop, por la Inmersible.net y la plataforma de todos nosotros Tego Santana TV, el Doctor Urbano el FITI RD, el Combo de los Abusadores Cito Urbana, DJ Brian Presti son demasiadas, entonces estamos a Tego on fire contigo como debe ser hermano mío, tienes que decirle algo a los nuevos talentos no, porque mira, como te digo a los que están metiendo ahora, o a los que tienen años que sean un amigo que yo lo primero que yo hice fue que deje de llevarme de la gente o sea, hay muchachitas que se llevan tanto de eso, que eso le afeita tú me entiendes, le lo pones raro, le da depresión porque el amigo, oye, me han dicho a mi la música tuya no sirve, loco, deja eso que yo he hecho todo mal a mano gracias tú me diste consejos claro con toda esa vaina que me dicen que yo hice, fui mejorando mi música ahora no hay uno que me diga que la música me anuncieve no hay uno que me diga no, no, es que todas las críticas son buenas claro porque tú de ahí tú coges la que te convenga tú la coges claro y ya y lo que también a los nuevos talentos que se pongan para esto que y que no se lo vayan al tiempo que se vayan con el tiempo tranquilos nos vengan a decir que no, que no me han llegado que la baila, la suerte mentira porque el único tipo perfecto llamo el tiempo de Dios para que te dé claro así es entonces vamos a vamos a bajar al 56 gracias a Masacre HD por venir y compartir con nosotros tu nuevo proyecto su nueva música DJ Brian Presti suscríbase activa las notificaciones y hablamos en breve DJ Brian Presti mete mano le gustan los tigres sigo en beba voy contigo